Hoy hemos suscrito un acuerdo de asociación con el Reino Unido, buscando garantizar la continuidad de nuestro comercio con el Reino Unido en cualquiera de los escenarios del Brexit, manteniendo las condiciones de acceso que tenemos hoy a ese importante mercado. Luego de siete rondas de trabajo con el Reino Unido, nuestro equipo desde IRECON ha podido concluir un acuerdo que, además de ser el primero en el mundo de ser suscrito en este contexto, contiene una serie de disposiciones que van a asegurar también la revisión constante de nuestra relación bilateral para mejorar en el tiempo y la voluntad también política de ambos países de situar en el contexto del comercio bilateral Reino Unido-Chile, la nueva relación comercial entre ambos países.